¡Eh! ¡Caerre quiero! ¡Aquí me desvío, me desvío y me desvío! ¡En la campaña volveré con el contigo! ¡Aquí me desvío, me desvío! ¡Aquí me desvío, me desvío! ¡No me importa lo que digas, lo que digas los demás! ¡No me desvío, me desvío, me desvío! ¡Aquí me desvío, me desvío! ¡No me desvío, me desvío! ¡No me poléga venid a inval, para ser campeón! ¡Aquí me desvío, me desvío! ¡No me despido a inval, para ser campeón! ¡Aquí me desvío, me desvío! ¡Aquí me desvío, me desvío! ¡Gracias! 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 ¡Vamos verde, vamos! ¡Vamos a huevo! ¡Que ganamos! ¡Vamos verde, vamos! ¡Vamos verde, vamos! ¡Vamos a huevo! ¡Que ganamos! ¡Vamos verde, vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ale, corporations! ¡Oh! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Más locas! ¡Mi celo vamos a demostrar! ¡Vamos a copar la voz, bolteras lejos de un lugar! ¡El verde ya estuvo en primera! ¡Un día tenés que volver! ¡Por toda la gente que lleva! ¡Los podés jugar en la vez! ¡Somos la banda más loca! ¡Y te lo vamos a demostrar! ¡Vamos a copar la voz, bolteras lejos de un lugar! ¡El verde ya estuvo en primera! ¡Un día tenés que volver! ¡Con toda la gente que lleva! ¡Los podés jugar en la vez! ¡Somos la banda más loca! ¡Y te lo vamos a demostrar! ¡Vamos a copar la voz, bolteras lejos de un lugar! ¡Vamos a copar la voz, bolteras lejos de un lugar! ¡Los podés jugar en la vez! ¡Somos la banda más loca! ¡Y te lo vamos a demostrar! ¡Vamos a copar la voz, bolteras lejos de un lugar! ¡Vamos a copar la voz, bolteras lejos de un lugar! ¡No! ¡No! ¡Dale! 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 Volamos a primera La banda está loca Quiere un campeonato A la feo de España Yo te voy a rezar Como todos los años Y te votamos Que volumen Y nos podés Y dale, dale Volamos a primera La banda está loca Quiere un campeonato Para petejar Yo te voy a rezar Como todos los años Ponga huevo Lo que me lo podés perder Y dale, dale Volamos a primera La banda está loca Quiere un campeonato Para petejar Mi vida Siempre te voy a rezar Sois el orgullo de la provincia Vaya hasta donde vayas Es que la banda la que te agrega Con mucha fe Con mucho amor Y Quiere un campeonato Vamos los verdes No es para esa ciudad La gente Que es la buena De la banda Vamos los verdes Con huevo Vaya al frente No somos amargos Como es independiente Yo soy así Al verde Yo lo quiero No chupar No chupar No juego Yo te quiero San Martín Yo a vos te sigo Vos sos mi vida Siempre te voy a alejar Sois el orgullo De la provincia Vaya hasta donde vayas Esta es la banda Para que ella te agrega Con mucha fe Con mucho amor Y Quiere un campeonato De la banda Vamos los verdes No es para esa ciudad La gente Que es la buena De la mala Vamos los verdes Con huevo Vaya al frente No somos amargos Como es independiente Yo soy así Al verde Yo lo quiero Vivo ¡Vivo! 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 Yo te quiero San Martín Yo a vos te sigo Vos sos mi vida Siempre te voy a alejar Sois el orgullo De la provincia Vaya hasta donde vayas Esta es la banda La que ella alienta Con mucha fe Con mucho amor Y Que debo a la vuelta Vamos los verdes Que no le pate Que no le pate Esa pichada La que te sigue Es la buena Y es la mala Vamos los verdes No te voy a la frente No somos amargos Como es independiente Yo soy así Al verde Yo lo quiero Vivo del club Yo lo quiero a mi corazón Yo lo quiero a mi corazón Yo soy la la alegría En mi corazón, en mi vida, en mi vida, en mi vida, en mi corazón. En mi vida, 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 en mi vida ¡Alegría! 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 ¡En mi corazón! ¡Alegría! 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 ¡ ¡Gracias! 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 Puyuta, vamos a quemar, no soy así, pero en eso, en la cabeza siempre vos, vos sos así, Puyuta, sos el que no para de correr, pero no te juego de ahí, vos sos la razón de mi existir. Puyuta, vamos a quemar, no soy así, pero en eso, en la cabeza siempre vos, vos sos la razón de mi existir. Puyeta, vamos a quemar, no soy así, pero en eso, en la cabeza siempre vos, vos sos la razón de mi existir.